Hola, ¿cómo están todos? Les saluda Joy Díaz. A pocos días de estrenar nuestro nuevo show en YouTube, The Roy, queríamos tomar una pausa y lanzar un segmento especial con el tema más candente en la comunidad latina. Como ustedes saben, cada domingo nuestra belleza latina da mucho de qué hablar. Las concursantes en este reality deben enfrentarse a diversos retos y competir entre sí para llevarse la corona. Una de las candidatas que está dando el todo por el todo es la dominicana Geisha Montes de Oca. Muchos ya han expresado sus opiniones en las redes sociales. Pero el día de conocer el destino de esta concursante, quien está por segunda vez en la zona de peligro, queríamos saber qué están pensando los televidentes. Para eso, Roswell Lions estuvo en nuestros barrios platicando con los neoyerquinos. ¡Adelante, Ros! Muchas gracias, Joy. Aquí en Nueva York, las bajas temperaturas no dejan que los fans de Geisha se fríen cuando se trata de expresar sus ideas y explicar por qué esta candidata debe seguir en la competencia. Y por eso queremos presentarles una muestra de afecto de lo que piensan sus fans en cuanto a por qué ella debe ganarse la corona. ¿Por qué piensan que Geisha debería ganar la corona? Mira, desde mi punto de vista yo pienso que ella es una chica muy hermosa, con muchas cualidades. ¿La roja o para fe? Creo que toda la cualidad para ser una reina debería ser la tira. Geisha debería ser la próxima reina porque pienso que es la chica más preparada de todas. Creo que Geisha debería ganar la corona porque piensa que es una de las mejores candidatas, por no decir la mejor candidata que tiene la competencia ahora mismo. Piensa que está muy preparada y piensa que es una chica que está dando lo mejor de sí para ganar la corona. ¿Qué piensa que Geisha debería ganar la corona? Bueno, en realidad Geisha es una persona que tiene esa chispa dominicana, esa sencillez. Eso me gusta, eso debe de tener una reina. Todas las cualidades para ganar. Y es muy importante que nosotros tengamos una reina como dice. ¡Hasta esta! No, 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 hay tres papitas que están aquí. Ya le estoy viendo. Yo me la puse en rola de peligro. Y yo le digo, no, no te preocupes que ella se para y ahí ya sale de ahí. Ella sale. Entonces, ¿cómo te digo? ¿Cómo no la voy a apoyar? ¿Cómo la voy a explicar? Si yo sé su trayectoria. Si yo sé su trayectoria, si yo sé lo que él ha dado por el país. ¿Eh? Claro. Imagínate. Y es una mucha luchona que no se ha hecho popular en cuestiones de escándalo ni de nada, sino porque ella lucha, porque ella quiere sobresalir por su país, para poner el país en alto. Pero esta corona que no hace falta, que lo han robado varias veces ya. ¿Ya? Y del Bronx pasamos al Alto Manhattan, el corazón de la comunidad latina. En la calle, mientras pasaban la gente, le preguntamos, ¿Qué piensan de Heysha Montes de Oca? Y esto fue lo que nos dijeron. Ella es buena. Yo la vi bienvenida a ella. Yo la veo muy buena a ella. Mamacita, pero tú me estás grabando. Después, a esa muchacha. Además, además, los dominicanos estamos muy bien preparados. Qué buena candidata. Los dominicanos debieron apoyarla. Yo te aclaré, yo, en merced de los dominicanos, cien por cien. Vale. Gracias. Ok. Qué bellísima. Sienta que tiene seguridad. Hermosísima. Ella tiene futuro. Ay, yo creo que no salí en la cara. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Esa es bella. Ella es Mario Minos. Ay, can't. Todas, queremos ganar todas, entonces hay que eliminarla más fuerte. Claro. Adelante. No estoy conforme con la Chapeña. ¿Crees que ella debió votar por ella? Claro que sí, porque somos dominicanos. Keisha, preciosa, bella, hermosa. Tiene todo para ganar. Mucha elegancia y tremendo cuento. El calor del público se hace sentir en Nueva York. Keisha es una candidata llena de seguridad y querida por muchos en la Gran Manzana. Y para finalizar, ahora volvemos contigo, Joy. Muchas gracias, Ross. Durante toda la semana el público ha votado usando el hashtag NBLHeishaVoto. Y este domingo conoceremos si Heisha permanecerá en la competencia. Mientras tanto, yo me despido y nosotros les esperamos este domingo para el estreno de nuestro show, The Roy.